Hola, buenas, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿cómo andas? Aquí estamos, muy bien, contenta. Cuéntanos, cuéntanos, Norma. Bueno, que hoy volví del mar y escribí un cuento. Muy bien, ¿al volver? ¿Querés que te lo lea? Sí, por favor. ¿Comienzo? Sí. Hoy vuelvo del mar. Cuando me despedía de la arena, por el mar bajaba y subía un sonido ronco. Me pregunté si sería un barco a lo lejos o era mi garganta apretada que no podía emitir el eco de mi cuerpo con claridad y sonaba ronca en mis oídos, alentando mi partida, porque lo que quería era volver a tierra para encontrar mi espacio, ese en el que vivía desde siempre. Creo que lo mejor del espacio es el que me rodea, es el que está conmigo. Marcho por un camino que aparentemente no tiene fin y me sumerjo en esa gran mentira que promueve la alteración de todos los sentidos, la búsqueda de sentidos en lo perdido, cuando lo perdido no tiene sentido. Más allá de mis ojos está el espacio sin límites, una pura burbuja temporal que no tiene ritmo. Perdió el ritmo y los números en una pálida neblina, en donde no se ven estrellas ni constelaciones vestidas de infinito. Sin embargo, los días se me vuelven agonizantes y me hablan al oído de una etapa de la vida que va a llegar de una manera magnífica, tanto que tendré que proclamarla a los cuatro vientos y a los pájaros que cantan sobre mi cabeza y destapan mis oídos para que pueda escuchar lo que viene de más allá. Mi propia senectud arribando y encendiendo todos los momentos de mi vida, acariciando mis manos que no dejan de vivir sobre el teclado y soy ese repiqueteo que anula todo transcurso y no tengo edad. Ya está, ya he partido, he vuelto del mar y no podré detenerme. Escucharé todas las preguntas que seguramente me harán los otros caminantes, pero les diré que no tengo respuestas, que ellos tienen que encontrarlas, que durante mucho tiempo han estado chapoteando en el agua con los juegos de la infancia, pero que ahora tienen que ser un gran nadador, como aquel desconocido de la playa que extendía su cuerpo con largo era al sol que confiaba en la perfección de sus músculos y se aventuraba todas las mañanas a nadar en alta mar arremetiendo contra las olas, perdiéndose de mi vista. Esos encuentros tan dispersos en medio de tantos desencuentros, pero siempre brillantes, donde siempre apareció la llama del fuego que se lucía en todos los veranos y en todos los inviernos delante de nosotros. He caminado sobre las puntas de la llama y en cada paso arrastré una cadena de días y de edades que viven en mí, aunque la mayoría de las veces nada sepa de ellas. El amor a veces venía y desaparecía, residencia del goce que a veces sería más que el filo de un acero, pero no había a quien perseguir, todos huyeron porque no entendieron de lo que se trataba. Vivir conmigo, sí, pero al aire libre, al aire libre, tratando que la noche que precede a la batalla de la que no se sabe si será triunfar o una derrota, que esa noche sea solemne, pero no la última, sin preocupaciones, ni dioses, ni muertes, sino un espíritu sereno frente a esos universos infinitos donde moraré disuelta sin poder desmentir mi procedencia. Me abrazaré sin miedo a esa mano experta y dirigente que un día me estrechará en un abrazo amargo, pero no lloraré como lo hice a la entrada de la vida, con ese llanto estremecedor que me llenó los pulmones de aire y comenzó el hambre a decirme que había que cambiar la dependencia, que la calma vendría con el alimento de otra mujer, una mujer que para mí tenía el rostro de Dios. Esa mujer que me elevó hacia el cielo y descendí, como desciende la luna en los amaneceres y me hundí en una pelumbra sollozante que se perdió con la luz del sol que traía un nuevo día, en un mundo que no era el caos, que era una forma de vida que surgía organizada de la unidad, de un plan. Y esos otros que amacaban mi cuna y la llevaban de un lado para otro como si fuese la cesta dejada a orillas del fordán y ellos fuesen los alegres remeros y todas las fuerzas del mundo se juntaban porque había que sostenerme y depositarme con cuidado en el mundo y dejarme vivir entre los grandes seres y los pequeños porque yo encontraría mi lugar y esa era otra cosa que tendría que cumplir, vivir y estar entre los vivos. Y después esa obediencia y esa desobediencia, ese despojarme de ataduras y de lastres, pero también ese sometimiento y esa timidez cuando dejaba que las cosas se alejen y se alejen envueltas en formas diferentes, casi irreconocibles, de amadas a indiferentes, de livianas y volátiles en pesadas moles de metal insostenible por mis manos cuando llegaba al centro de la verdad. Esos cuerpos que toqué, ese sentir otro cuerpo que era entrar cada vez en otra identidad después de la maravilla de esa arrogancia que no podía dominar, que caía como un rayo partiéndome y apretándome el corazón hasta sacarle la última gota, hasta sobrevenir el desmayo y sin embargo volver viva y nueva cuando mi cuerpo y mi sangre volvían a entrar en movimiento. Al borde del camino. Me gustaba estar en los bordes del camino, en ese límite preciso que marca la pertenencia a un territorio, esos márgenes donde tiembla la fuerza del movimiento de las rutas, donde existen los sobornos y los acuerdos, donde existe la chusma incitadora al sexo y donde los sentinelas abandonan la partida sin importarle si quedaba la interpelie y el frío en tu mecería mis dedos y un nudo en la garganta impediría que mi voz cante todos los ruidos del mundo y se transformen en signos escritos en los extendidos papiros que ponía frente a mí el universo todo y ese sería el peor de los tormentos. Pero hoy vuelvo del mar y en mi retina sobrevuelan las alas y las velas y una nostalgia me pliega porque en el medio del doblez una gaviota se cayó arrastrando el tiempo. Ahí termino. Muy bien, muy bien, bravo. Ahí la tenés. Muy bien. Ahí la tienes, ¿no? Muy bien. Bueno. Genial, enhorabuena, ¿eh? Favuroso. Te gustó. Sí, me gustó. Parece como una carta, ¿no? Ah, también, es verdad. ¿No? Yo pensé que era como también una hoja de vida. ¿No? Como ese ejercicio del taller ahí, hoja de vida. Sí. Ah, fíjate, una hoja de vida. Y sí, por el recorrido que hace, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno. Hoy volví a... Muy bien. ...car este espacio que me pertenece. Muy bien. Es el cor de los espacios. Sí, lo más importante de ese espacio que me pertenece. Muy bien. Muy interesante. Bueno. Me alegro que haya gustado. Sí, sí. Está faburoso. Bueno, yo tengo mi ejercicio. Bueno, adelante. Yo te escucho. Gracias, Norma. Muchas gracias. Espera. ¿Cómo se llama esto? Así se llama la cafetería. Al entrar en la cafetería del puerto, recordé aquel capitán Ahab que poco sabía de la tierra, quizá por su apellido o por la terquedad que habita al terrestre marinero. Yo también venía dispuesto a vengarme, a batallar por la sangre echada al azar. El ambiente de ese antro oscuro con olor a raíces de sudor empapeló mi vista. Busqué con la rapidez del que no quiere postrarse en una entrada, válvula cuyo orificio puede apalear hacia adentro o hacia afuera. Y lo vi, abalancé mis diabólicos ojos, aunque era evidente que mi voz tendría el efecto de un pulpo que absorbería la imagen. Pero adelanté mis manos con el dibujo de un círculo y le apreté el cuello. No dijo nada. Fue la instantánea conversión, la dilución de su piel que encadenó mi pregunta. —¿Le preguntaste por el amor? —grite sin compasión. Las mujeres que estaban observando la escena sacaron sus látigos como un ejército que distingue al enemigo. Sacaron pecho, declamaron en voz unida su grito de guerra. —La muerte es vida en destino, la muerte es vida en destino. De repente, todo cambió. La elástica luz oscura se desintegró en un degradé hacia la detonante luz blanquecina de cualquier comedor mediterráneo. Olía a sopa de pescado y a vino rancio. La comida y el bullicio habían normalizado el estrambótico encuentro. Frente a mí, una mirada segura puso sus labios en movimiento. Dijo que no le interesaba, que había cambiado de nombre al amor para que no se confundiese con los oficios de la humanidad. —Muy bien, muy bien. ¿Me repetís el grito? ¿Qué gritaban las mujeres? —La vida... —La muerte es vida en destino. —Es vida en destino. —Es vida en destino. —Muy bien. —Bueno, bárbaro. Genial el cuento, ¿eh? Me gustó mucho. Y me parece que ya entraste por el carril, ¿eh? —Sí, ¿no? —Está la mano más suelta. —Sí, un poco, ¿no? —Sí, sí, sí. —Pero hay que esperar a que se ponga suelta, porque es un poco dura, pero bueno. —Está bien. —Hay que pillarla. —Un avance, Clemos, un avance. —Muy bien. —Gracias, Norma. Sí, hay que insistir, ¿no? En todos los casos. —Sí, hay que estar. —Bueno. —Presente. —Ah, bueno. —Nosotros seguimos con Vivir en Madrid. —Ah, un poema. Bueno. —Un poema. —Estado incierto. —No sé, a veces me aferro a la impotencia, como si ella fuera la única que conservara la orgía y el olvido. Una mezcla venenosa que disuelve el corazón y, sin embargo, le permito que me habite. Sumergida para siempre en un océano sin imágenes, mi piel se enfría y se atropella en una tierra por la que escapó en todas direcciones, buscando una ciudad, un techo, algún idioma. Llego furtiva a un reseco lugar vacío de vestimentas y de muebles que se abre a una llanura blanca a lo largo de mi espalda, por donde corren perlas que son lágrimas y no aparece ningún pájaro en mis sueños, aventando las llamaradas que son sólo fiebres de costumbres, esas enfermedades que inundan mi memoria. En la inconstancia que se tiende al sol, el desorden cierra mi boca, como si hubiese muerto, y huyen de mí los vocablos de la cópula, y la sabia se trastoca y me regala un poco de locura hasta caer en versos de salud tenebrosa que anticipa en un tambor lleno de polvo el sonido de piedras que serán mi única fortuna. Recojo mis palabras de idiomas insaciables y huyo de alguna pasión de soledad sin reconocer si estuve aquí o en sueños. Recobro el grito aquel de la desgarradura y busco en un estado incierto huir, porque los exorcismos no me alcanzan para curar el desamparo de haber vendido el alma a un ovillo de garfios que se enclavaron en el tiempo, como si este fuera una montaña o la roca de algún paraíso de profundos reinos agotados donde me someto. Y huyo volando como el tiempo de las estaciones para alabar lo que no aconteció de mi existencia. Son ofrecimientos de quietud donde gestos antiguos comandan la inefable desgracia del insomnio, peleándose con la implacable luz del mundo llena de furia que estrangula con filo de navaja los latidos de sangre hechos de desvaríos, alcoholes del quemar que caen en el sitio de algún destino ennegrecido. Muy bien, ¿eh? Ahí está el destino tuyo de tu cuento, ¿no? Sí, algo así, ¿no? Bueno. El goce interrumpido. Jugué contra mí misma y no gané. En los vértigos de los años prohibidos y del futuro incierto. Niña de mi juventud pasando por desfiladeros donde los juegos no eran los del amor que imaginé. Aquel fuerte como un carro cargado de sueños incumplidos. Se unía al carromato un camino repleto de animales domésticos que resolvían sus pasiones en temerarias luchas intestinas y se sumaba al circo un espectáculo que era ver a una madre magnífica divinizada por mi imaginación arrollando a su paso todo crecimiento. ¡Pasen a ver! ¡Pasen a ver! El orden viene del mar y no tiene luz antes de que aparezca. Una niña sin mujer, atrapada en los razonamientos de una fuerza de siglos, fue llevada a la cama donde dormitaba el cielo bajo su cuerpo, despoblando el mundo del que estaba ausente. Era el mundo de los hombres donde ella se paseaba como la más bella, vestida con vestidos áridos, por cuyo escote no escapaba el amor sino despojos de alguna maravilla resplandeciendo en la noche donde todo se pierde y nada se alucina. Todo era dormir de espaldas a la vida, pero como cuando duermo hablo, la boca abierta se liga a los abismos y algún rostro aparece disipando las burlas. Los que hablan sin saber fueron mis maestros de ternura y el dolor de la partida no asentó en ninguna capital, ni resplandeció en la noche un plumaje de perdición, ni un cuchillo arrastró mis pestañas, ni mis cabellos lavaron los signos de las sombras, solo que ya no soy la misma. Con la boca cerrada escucharé como música mis despojos de maravillas que tornan vaguedades y estarás tú hablándome de las formas para inquietarme un poco. ¿Ves que son cuentos, eh? Sí, largos poemas. Pero digo que van contando ahí, ¿no? La construcción de esa mujer ahí que se va haciendo, ¿no? Galope apasionado. No dormí. Escuché el ruido de la relojería alterando el espacio y escupí los pedazos de vidrio asogado en el estrecho camino que inventaba metáforas. Plata muerta. Y me bamboleaba de una orilla a la otra y embarraba mi corazón que nadie lavaría sino el tiempo. Dueña de mi prisión y envuelta por la noche, salí al camino donde rodaban las palabras como piedras, sin mirar para atrás, escuchando el silencio donde el sí y el no jugaban su partida. Vienen por mí. Y huyo de ese galope apasionado que quiere pasar por mí y me retuerzo y desafío al viento y su sentencia con un rayo en mis ojos. Una música saliendo de la hendidura de mis párpados inclinó mi cabeza hacia la vida. Y entre presagios enterrados en un país de lluvias, la pasión se levantó como tallos de la noche. Y alguna y una alquimia de nubes me hospedó entre las sábanas y me acosté a su lado para engendrar las sombras. Los espectros del futuro le cedieron el paso a aquel poema que sobrenadó mis lágrimas oscuras y pude amarlo hasta verlo crecer a la luz de una ventana con estrellas. Bueno, muy bien. Muy bien. Muy bien, ¿no? Dejamos a... ¿Ah? Llegó la poesía, llegó el poema, ¿no? Está bien. Están lindos, ¿eh? Están muy lindos. Y se pueden volver a leer, ¿no? Porque no es la primera vez que leemos ese libro en ese programa, pero se puede volver a leer tranquilamente, ¿no? Varias veces, ¿eh? Varias veces, sí, total. Bueno. Bueno, te agradezco mucho, ¿eh? No, gracias a ti, Norma. Gracias a ti. Entonces seguimos, ¿no? Nos gusta y seguimos para la semana que viene. Eso. Genial. Muy bien. Gracias. Un beso a todos. Adiós. Chao, chao. Hasta luego.